Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El día de hoy conmemoramos los 111 años de una de las mayores instituciones con las que cuenta el Estado mexicano. Fue un 19 de febrero de 1913 cuando el Congreso Constitucional, libre, independiente y soberano del Estado de Coahuila, desconoció al general Victoriano Huerta y dio facultades a Venustiano Carranza, gobernador del mismo Estado, para crear una Fuerza Armada y restablecer el orden constitucional. Y fue hasta la promulgación de la Constitución de 1917 cuando adoptó los nombres de Ejército Nacional Federal y permanente y, más tarde, Ejército Mexicano. Las funciones del Ejército Mexicano son la defensa del territorio y soberanía nacional, además de garantizar la seguridad interior y apoyar en caso de desastres. Lo anterior lo hemos visto en un sinnúmero de ocasiones, apoyando a la sociedad en terremotos, inundaciones, huracanes y todo tipo de desastres naturales. Es de reconocer la labor del Ejército Mexicano que ha dado su vida y peleado por darnos patria, libertad y justicia. Y esto lo podemos constatar todos los días en los noticieros nacionales. Su mando supremo y único facultado para disponer de él es el presidente de México, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, quien, como hemos visto en los últimos años, le ha encargado funciones y tareas que no le corresponden a las actividades propias de sus facultades. Para nuestro Ejército, la lealtad es devoción sincera, voluntaria e infalible hacia la nación, la unidad, los superiores y compañeros, incluyendo los atributos de sinceridad, justicia, rectitud y nobleza, que son comunes en todo militar para servir al Ejército y al país con un compromiso permanente. Es por estos valores que no les podemos reprochar nada de lo que están realizando. Sabemos que su lealtad es incondicional. Sin embargo, no debemos estar de acuerdo en las funciones que los están obligando a realizar. No podemos ser cómplices. Ellos no deberían construir aeropuertos civiles ni vías ferroviarias. Nuestro Ejército no debería operar empresas turísticas ni repartir medicamentos. Ellos no deberían administrar aduanas ni mucho menos puertos marítimos. Les pregunto, compañeras y compañeros, ¿están de acuerdo en la entrega del programa de mantenimiento carretero al Ejército? Ustedes saben que esa decisión va en contra de las facultades que tenemos como legisladores y la aprobación del pasado presupuesto. Pero más preocupante aún son las implicaciones graves para los miles de empleos que se verán afectados, como lo advirtió la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Y que, como ya es costumbre, tristemente todo lo hace por adjudicación directa y opacidad en los contratos. Y con un simple oficio se cancelan licitaciones y estas decisiones son realmente preocupantes. Siempre lo he dicho, estamos orgullosos de nuestro Ejército y de nuestras Fuerzas Armadas, pero las decisiones no se pueden tomar de esta manera. Y ahora, en medio de una multiplicación de funciones y procesos de militarización, el Ejército, además de conservar el control de asuntos internos, les han otorgado un rol en múltiples ramas de la administración civil en una evidente militarización persistente que ya lleva por lo menos cinco años. Es claro que desde el Ejecutivo se ha incumplido la promesa de desmilitarizar al país y devolver a los soldados a sus cuarteles, a donde ellos pertenecen y donde ellos y los mexicanos sabemos que merecen estar. Por eso lo digo, compañeras y compañeros, desde la bancada naranja no dejaremos de luchar por dignificar su labor y reconocer todo lo que han aportado para crear cimientos fuertes que sostienen a nuestro gran país. Y que esta noble institución vuelva a asumir las fuerzas y funciones que por su naturaleza tienen que realizar. Por todo lo anterior, hoy en su 111 aniversario nos ponemos de pie y celebramos a una institución hecha de mexicanas y mexicanos para servir a todos los mexicanos. Muchas gracias, Ejército Mexicano y a todas nuestras Fuerzas Armadas en todo el país. Es cuanto. Muchas gracias.